Noticias San Diego con Claudia Yauzaz. Aseguran, le ordenó que se detuviera, que detuviera el ataque, pues le lanzaba rocas del tamaño de una pelota de béisbol y lo hirió. Y el oficial le disparó dos veces, pues aseguran temió por su vida. Informaron, el agente trató de reanimar al migrante, pero falleció en el lugar de los hechos. Renunció el oficial de la policía de San Diego acusado de abuso de autoridad al agredir sexualmente a mujeres a quienes detuvo. Y su abogado Kerry Armstrong dijo que Chris Hayes está desilusionado del departamento de policía que le dio la espalda. Y él opina que las presuntas víctimas lo confundieron con alguien más o quieren hacer dinero al demandar a la ciudad. Y el oficial Craig Doyle de la policía de Chulavista está siendo investigado por supuestamente haber sido sorprendido sosteniendo relaciones sexuales mientras trabajaba en un negocio de masajes.